Muy buenos días, 12 de mayo y empieza la feria y esto es el espacio del Test Drive Publimotos. Pueden venir a montar las motos sin ningún costo, están en instalaciones. Un espacio muy cómodo para que ustedes den vueltas, giren, frenen, aceleren, sientan la silla, la potencia, la caja de velocidades, los frenos, adelante, atrás, la tecnología. Y estas son algunas de las motos que tenemos, para que ustedes vengan y las aprecien, las monten, según sus gustos, sus experiencias, sus habilidades. Salgan de dudas, la altura, el tamaño, la potencia y aquí les van a dar los precios de cada una sin ningún compromiso. Es más, si quieren financiarlas también lo pueden hacer acá. Hay motos para todos los gustos, motos para montar, para que se deleiten, para que salgan de dudas. Entonces, esas personas que les decían que sí, que eran buenas, que no eran tan buenas, que una cosa, que otra, pues ahí están todas las motos para que las puedan montar. Entonces, Test Drive Publimotos, en el marco de la feria de las dos ruedas, listas todas para montar. Más de 50 motos.